¿Cómo ya sé mi sensación? Tal como te informamos, el pasado 27 de febrero la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, determinó que el Instituto Nacional Electoral, INE, ejercerá la asunción total para organizar las elecciones extraordinarias en Puebla. Tras la decisión del Comité Ejecutivo Nacional para elegir a su candidato, Lucía Meza, legisladora morenista, anunció que los senadores de la bancada parlamentaria de Morena promoverán encuesta para ofrecerle certeza a los poblanos. Vamos a mandar a hacer una encuesta para que la que haga Morena tenga un espejo, es decir, para que haya transparencia. Lucía Meza Guzmán, senadora morenista. De acuerdo con Político, Morena definió tres precandidatos de los cuales uno contenderá en la elección extraordinaria en Puebla, entre los que se encuentra Miguel Barbosa, quien participó en las elecciones pasadas, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta. Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, visitó la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, en donde expresó que las mujeres son una pieza fundamental para el desarrollo del Puebla, mientras que Miguel Barbos estuvo en el centro de convenciones de la entidad y dijo que los tres principios fundamentales de Morena son, no robar, no mentir y no traicionar. Por su parte, Nancy de la Sierra se encontró con mujeres en San Andrés Cholula, Puebla, en donde aseguró que como madre, hija y esposa, mi trabajo por la mujer será siempre prioridad. El próximo 2 de junio se realizará la jornada electoral extraordinaria en la que los poblanos elegirán al gobernador de la entidad, mientras que los municipios de Cañada de Morelos, Mazapil, Tepec de Juárez o Coyucan y Tepejuma decidirán quién será su alcalde. Con información de la jornada, político, el heraldo de México y la neta noticias fotoportada, creada con una imagen tomada de la cuenta de Twitter de Alejandro Armenta y Mireia N. V. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Foto interior, Margarito Pérez C. R. T. A. N. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.